Buenas gente, otro vídeo más de Call of Duty Boss Estamos jugando duro por equipos que mientras han cambiado los respawns y bueno, vamos a ver que tal están ahora y bueno, vamos con la rifle de Noro la tengo oro desde el domingo la verdad es que me la ha sacado demasiado rápida esta arma me la ha sacado en el vientre después de la noche y yo la conseguí Noro el domingo por la noche y bueno, a ver que tal en vez de la spawn ¡Uah, tío! ¡Qué precisión! Bueno, de momento no vamos ¡Eh! ¡Uff! Una última bala Muchos vasos ¡Ahora sabe lo que he escuchado a pasos! Tiene Fling 4 has escuchado muchísimo más fuerte que el Fling 3 No sé con el que voy con ayuda, tío. Cosa con un especialista, que diga. Joder, ¿a dónde está? Uff, 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 uff. La verdad es que no son muy buenos. Son bastante palientes. Bonición. Parece que por aquí tengo que ir a un... muy respawn. Hijo de puta, casi me la lía, no te metas ahí. ¿Dónde está? Se ha dado me arrepentido. ¿A qué juegas? ¿A ti está a esconderse o algo? Paquete de ayuda a la espera de señal. Repito, paquete de ayuda a la espera de señal. ¿Qué paquetes, tío? Mira, por ahí ganas, tío. Me la quería jugar, eh, puta mierda. Uff, 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 uff. ¿A dónde? Tiene un helicóptero aliado. ¿A dónde ha pasado? No. Tiene un helicóptero aliado. Tiene que ir a respawn este de aquí que es bastante bueno. Ufff 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 No me parece que me ha escarbar loco Ate al paquete Aproveche a alguien Pero que es lo que haces No, no quiero Eh Hostia que susto Ah No se que hace No entiendo Me estan a matar la torreta Y disparandolo La hacha de la inter, que ni me lo creo, ni me lo creo No quiero decir nada, no me quiero agafar No me quiero agafar, tampoco se me va a dar tiempo Ha muerto alguien aquí No, no Uff, uff, uff No 23, 23, 23 Bueno, a ver, aquí ha muerto Uff, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué, qué, qué? No me lo creo, me encantan los respawns Me encantan Me encantan los putos respawns Me encantan los putos respawns Lo, 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 lo Es que me encantan los respawns No me lo creo, tío No me lo creo, mi segunda game Y por fin grabando, tío No me lo creo De puta madre De puta madre, tío No me ha estudiado la polla de todo Es impresionante No sé a qué juega esta gente Pero me la, me la, me la pena Me la pena, tío Que buena Uff Pues bueno, ¿qué? Pues fue una game grabada, tío Que buena Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like al vídeo Suscribiros al canal Y hasta la próxima Chima Chima